¡Hola a todos! Aquí Ranwells y en el capítulo de Let's Play Combates Pokémon Online. ¿Por qué siempre digo Let's Play? Es como que lo tengo ya improntado en el cerebro de tantas veces que lo he dicho. En fin, en esta ocasión tenemos otro combate con nuestro equipo de Chatot. ¡Tranquilos! En esta ocasión es posible que no vaya a suipear todo ese equipo solo con Chatot. Solo lo comento para que no os vayáis ya por aburrimiento. Pero reconocedlo las dos primeras veces, fue bastante divertido. Bueno, igual os dejo algún cartelito en plan por si queréis ver un suipeo de Chatot. En fin, Rayana quiere luchar conmigo y yo quiero luchar con Rayana, así que ¿por qué no hacerlo? Bien, saco a Chatot y ella tiene a Delphox. Vale, como sabéis, Chatot está diseñado en esta ocasión para recibir el primer golpe mientras se sube con maquinación. Pero ella también tiene una táctica. Que es que en el primer turno lo que hace es... Ahí está, Nitro Carga. Eso es peligroso porque si bien es muy débil no me va a matar con eso, no me habría matado de ninguna forma con eso. Se ha subido la velocidad. Creo que soy más rápido que él, pero no si se sube la velocidad. O sea, estaba bastante seguro de que si se subía la velocidad me iba a la mierda y estaba en lo cierto. Ha utilizado llama embrujada, me ha atacado, no he tenido oportunidad realmente de hacerle ningún daño. Así que empiezo con un Pokémon de menos, Chatot se ha ido a la mierda. Y en esta ocasión veremos entonces cómo funcionan Pikachu y Doublade. Tuve que elegir a Pikachu porque si saca a Doublade con la velocidad que tiene simplemente me lo iba a machacar. Así que aquí tomé la decisión. Lo mejor que podía hacer era bajarle la absurda velocidad a ese bicho esperando aguantar un golpe. Pensé, si me hace la llama embrujada me machaca. Pero a lo mejor se quiere subir todavía más la velocidad al ver que no soy una amenaza, ¿sabéis? Así que pensando en eso dije, vale, mofleta estático, lo paralizo. Si me hace eso, aunque se suba otra vez la velocidad, se quedará en neutro. Seré más rápido que él y podré atacar. Me ataca con nitrocarga tal y como planeé. Fuera de... ¡Sí! No mola un huevo cuando aciertas una predicción de esas. Y mofleta estático. Le hace un poco de daño y lo dejo paralizado. Bien, Pikachu está equipado con bola luminosa, lo cual aumenta su ataque a 400 no sé cuántos o algo así. No me acuerdo ahora mismo la cifra, pero ahora mismo Pikachu tiene un ataque brutal. Y placaje eléctrico, un ataque de 120 de potencia tipo eléctrico y físico. Así que se aprovecha de ese ataque brutal. Y se baja bastante la vida. Pensé que se moriría, pero por fortuna no. Y esto, de hecho, es perfecto porque esta es la estrategia de este Pikachu. Como sé que me voy a bajar la vida con el placaje eléctrico, no está hecho para aguantar golpes, sino para ir suipeando y haciéndose daño, ¿no? Me queda inversión, que es un ataque de tipo lucha que hace más daño cuanta menos vida te queda. Dada la vida que me queda ahora, no sé si hace 120 de daño o algo así, no se lo voy a quitar todo ni de coña, pero lo he dejado bastante a puntito de nieve, como veis. No le he llegado a quitar la mitad, es la pena, no le he estado haciendo muy eficaz y no tengo stabs, ¿sabéis? Pero aún así, no está nada mal hacerle ese daño a un Garchomp con un Pikachu. Y ahora me queda Doublade, que he estado bastante preocupado porque de un terremoto me podría hacer bastante daño. Me gusta Doublade porque no me termina de gustar la evolución, ¿sabéis? Se me hace demasiado rota. Así que quería... me gusta, pero no quiero utilizar la evolución, ¿sabéis? Así que me sé, voy a ver si puedo utilizar a Honech o Doublade y me funciona. Así que decidí empezar con Doublade, al cual le he puesto el Mineral Evolutivo para que aguante un poco mejor los golpes y pueda seguir atacando y tal. Así que me ha hecho ese ataque primero, me he quedado bastante tranquilo porque he dicho, si ha hecho eso, que además es poco eficaz, no creo que tenga terremoto, porque si lo tuviera ya me lo habría hecho y ya me habría dejado bastante jodido. Tiene Garra Umbría, la cual sí que me hace algo de daño porque ahora, recordemos, Acero ya no es resistente a Fantasma, pero yo tengo mi Cabezazo Hierro, el cual, por cierto, no va a fallar nunca porque la habilidad es indefenso. Aquí pensé, no sé si con un solo Sombra Bill me lo podré cargar, pero ya he visto que con los ataques que él hace no me va a quitar demasiado, así que es lo mejor que puedo hacer porque de todas, todas serían dos y si sale bien es solo uno, ¿sabéis? Así que fue solo este turno, no recibí más daño, me conseguí cargar a ese Garchomp sin ningún problema. Y saca a Drudigon, otro dragón. Aquí pensé, espero que este no tenga ningún terremoto, pero si no se lo pones al tipo tierra, probablemente no se lo hayas puesto al que es solamente tipo dragón, así que visto el daño que me hacía el otro con su potente ataque, no creo que este se me lo cargue. De modo que, decidí seguir atacando con mi mejor ataque de Stab, la verdad, no tenía nada que le hiciese muy eficaz, pero sí tenía un ataque con Stab que nunca va a fallar, recordemos. El Cabeza Hierro este tiene, no sé si 80 de precisión o algo así, pero con la habilidad de indefenso todos los ataques que me hagan a mí aciertan, lo cual es malo, pero todos los ataques que haga yo aciertan, lo cual es bueno. Así que nunca voy a fallar nada por poca precisión que tenga. Por desgracia, no puedo aprender tampoco ningún ataque especialmente bueno de los que tienen poca precisión, pero para lo que puedo aprender, pues está bien. En fin, de otro Cabeza Hierro, dado que le he quitado eso hasta ahora, me lo debería cargar, exacto. La piel tosca me va a hacer daño, pero sabía que no me iba a quitar toda la vida solo con la piel tosca aquí. Así que, adiós, truticón. He derrotado a Rayana. Muy bien, pues... Por fin hemos visto a alguien más del equipo. ¡Chao! 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 ¡Chao!